Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión científica correspondiente al mes de agosto de la Asociación Argentina de Artroscopía. Iván, por favor, las novedades de este mes y los anuncios de secretaría. Bueno, gracias Juan Pablo. Ahí se ve y me escuchan bien. Bueno, ¿cuáles son las próximas actividades de la Asociación Argentina de Artroscopía para este mes? Como recordarán, algunos no sé si lo recuerdan, teníamos pactado para el año 2020 un curso cadavérico de rodilla que se iba a realizar en el litoral. Sede corrientes en el mes de abril del año 2020. Bueno, si todo va bien y si la pandemia nos permite y no ocurre ninguna cosa rara, probablemente este curso se lleva a cabo en noviembre, tal vez en diciembre. Esto lo vamos a charlar en la próxima reunión de comisión directiva. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, anunciar que está todo en marcha para el 21 al 23 de septiembre del año que viene, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Artroscopía. En este caso, si todo va bien, va a ser un congreso presidencial, tal vez una parte virtual, una parte presidencial, en donde, como cada cuatro años habitualmente se realiza, se va a hacer en conjunto con AOMS, Sport Medicine en Estados Unidos, hemos estado reunidos la semana pasada con la dirigencia de AOMS y en común acuerdo quedamos en realizar en conjunto este congreso e invitar a ellos el año que viene para sumarse. Como aliciente, ellos el año que viene están festejando 50 aniversarios de su asociación, así que qué mejor que hacerlo aquí en la Argentina. Así que bueno, ya esto está absolutamente decidido. Esperemos que no cambie nada, no haya ninguna cosa rara con la cepa delta o algo que nos perjudique. Eso sería todo. Gracias, Iván. Bueno, esta reunión científica va a comenzar con la presentación para adoptar a miembro titular del doctor Emiliano Álvarez Salinas. Su trabajo lleva como título Manejo del dolor en plástica de ligamento cruzado anterior ambulatoria, bloqueo del nervio safeno interno, guiado por ecografía, asociado a anestesia raquidia, rápida externación y óptimo control del dolor. Este trabajo va a ser comentado por el doctor Iván Vitar, y posteriormente se continuará la reunión con el tema de nuevas tendencias en reconstrucción primaria del ligamento cruzado anterior, viendo una primera actualización del doctor Armán Galán, y después la presentación de dos casos clínicos, dos casos problema, con un panel de expertos que van a estar presentes, el doctor Barclay, el doctor Rivarola, el doctor Hernán Galán, y el doctor Jorge Guiñazú. Emi, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la presentación, y gracias por dejarme participar a toda la asociación, y dejarme ser parte, digamos, de ella, y poder presentar ahora el trabajo para ser miembro titular. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la plástica del ligamento cruzado anterior es un procedimiento reproducible, con resultados excelentes a nivel clínico y funcional, con baja tasa de complicaciones, y el óptimo del manejo del dolor para nuestros pacientes es un desafío y es un objetivo para este tipo de procedimientos, y depende de múltiples factores de la interacción entre los antecedentes del paciente y la intervención que propongamos nosotros. Entonces, un egreso rápido en este tipo de cirugías es el objetivo para que el paciente se vaya conforme con buena evolución, para eso contamos con múltiples herramientas, el tipo de anestesia y cómo aplicarla, tanto la anestesia arquídea o una anestesia general, y el tipo de drogas a utilizar, el modo y los tipos de analgésicos, tanto AINES como opioides, están descritos en la literatura, o protocolos de analgesia multimodal. Los bloqueos periféricos se instalaron como una opción muy importante para el manejo del dolor posoperatorio en las primeras horas, vamos a ver qué dice la literatura sobre esto, y las infiltraciones periarticulares, que en la literatura se describen múltiples cócteles, con dosis, asociaciones de drogas, diluciones y sitios de infiltración, de todas formas, uno con todas estas herramientas tiene que evaluar la disponibilidad en su medio y los costos, para ver cuáles uno puede aplicar y qué herramienta le sirve de forma más efectiva. Para esto nosotros diseñamos un estudio, el objetivo de nuestro trabajo era comparar el dolor posoperatorio en pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, utilizando tendón hueso autólogo, a los cuales se le aplicaba una misma anestesia raquídea con un mismo esquema de analgesia multimodal y viendo la evolución en un grupo de pacientes que recibió un bloqueo de safeno interno guiado por ecografía versus un grupo que no lo recibió a este bloqueo y evaluar de forma secundaria los efectos adversos y las complicaciones por el tratamiento analgésico instalado. Para esto entonces, realizamos un estudio de intervención prospectivo comparativo de series consecutivas de pacientes no alatorizados en los cuales realizamos plásticas del ligamento cruzado anterior hueso tendón hueso de forma autóloga y apuntando a obtener 34 pacientes para darle una potencia y una significancia estadística de 0,05. Incluimos pacientes de mayoría de edad, mayores de 18 años con madurez esquelética, con lesión del cruzado anterior y lesiones articulares tanto chondrales o medicales y excluimos cualquier tipo de utilización de injertos que no sea un hueso tendón hueso, cirugías asociadas como osteotomías o cirugías multiligamentarias o de revisión. Para esto armamos dos grupos de pacientes. A partir de julio del 2017 fuimos incorporando de forma consecutiva en el sanatorio del norte constituyendo el grupo 1 36 pacientes en los cuales realizamos la anestesia raquídea, la analgesia multimodal y el bloqueo safén interno acoviado y lo comparamos con un grupo de 40 pacientes operados en otro centro por el mismo equipo quirúrgico con el mismo esquema de analgesia y anestesia al cual no se realizó el bloqueo safén interno. Para esto evaluamos el dolor en la escala numérica verbal validada para este tipo de controles y los parámetros y puntos a analizar fueron al momento del alta el grado de dolor a las 12 horas que sería la primera noche 24 horas y 48 horas de procedimiento el número de rescates analgésicos requeridos por estos pacientes el tiempo internacional al momento del alta y la escala de satisfacción del manejo del dolor con la escala validada también de 4 grados de dolor ausente sería el número 1 ligero 2 moderado 3 e intenso 4 y las complicaciones surgidas por la medicación y el tratamiento instalado los parámetros al momento del alta sanatorial fueron la tolerancia a líquidos la movilidad de los miembros inferiores el control de la diuresis espontánea y el mismo protocolo de inmovilización con férula y descarga parcial en las primeras semanas para esquematizar un poco cómo se se armó la analgesia multimedal empieza en la inducción con analgésicos tipo AINES corticoides de dexametasona migasolama al momento previo de la anestesia requiria la profilaxis antibiótica la anestesia requiria en todos los casos se realizó con bupiocaína y sobárica no se le agregó ni fentalino ni morfina para no alterar el posoperatorio y sea homogénea la recuperación la analgesia en el posoperatorio fue un goteo con diclofenac ranitina y ketorolax de forma de rescate y al alta sanatorial vía oral la asociación de paracetamol con diclofenac y rescates con ketorolax sublingual de 10 miligramos en el grupo en el cual se realizó el bloqueo del nervioso afeno interno guiado por ecografía se lo realizó en todos los casos ubicando a nivel de tercio medio del muslo el paquete safeno interno del paquete femoral profundo y identificando debajo del sartorio el nervioso afeno interno logrando así depositar el anestésico alrededor del nervio y bañando toda la estructura nerviosa asegurándose el depósito del anestésico en dicha zona en todos los casos del grupo 1 recibieron este tipo de de analgesia posterior al bloqueo raquídeo luego se realizó la cirugía clásica de reconstrucción hueso tendón hueso cuando vamos a evaluar los resultados los dos grupos fueron homogéneos en número de pacientes la edad de los pacientes y un alto porcentaje de ellos que formaba parte del sistema de accidente de riesgo de trabajo esto es un dato importante porque ese tipo ese grupo de pacientes requieren buenos resultados para poder tener una externación de calidad y no prolongar la internación después los datos de lesiones asociadas gestos quirúrgicos asociados no demostraron una diferencia estadísticamente significativa y el tiempo de internación fue similar en ambos grupos de 8 horas 3 en el grupo 1 y de 9 horas 32 minutos en el grupo 2 cuando vamos puntualmente a los resultados del dolor en la escala numérica verbal vemos que el grupo 1 el valor global de dolor fue de 2.7 dentro de la evaluación sin diferir en los tiempos y en el grupo 2 fue de 5.6 esta diferencia fue significativamente menor en el grupo 1 y ahora podemos evaluar el dolor a nivel tiempo y al momento del alta el grupo 1 presentó un dolor promedio de 1.4 comparado a 5.7 del grupo 2 al momento del alta la diferencia se sostenía de 3 al momento de la primera noche y 6.4 en el grupo 2 de 3.1 a las 24 horas y 4.6 en el grupo 2 al cual no había recibido este bloqueo y luego de las 48 horas se equiparan bastantes los niveles de dolor ya con un esquema analgésico instalado esta diferencia fue significativa en cada punto de corte tanto en cada tiempo de evaluación y este es el comportamiento en el esquema del dolor como inicialmente el dolor es muy bajo el grupo 1 y después se equipara después de las 48 horas registrando el número de analgésicos de rescate requerido por cada grupo y la satisfacción vemos que los rescates analgésicos fueron significativamente de menor uso en el grupo 1 comparado al grupo 2 y el primer rescate fue más requerido en el grupo que no recibió bloqueos afenos de forma significativa el grado de satisfacción también presentó una diferencia significativa para el grupo que recibió bloqueos afenos interno que el número global fue 1.1 fue un dolor ligero versus 2.25 para el grupo que no lo recibió y este es el esquema dentro de las 24 horas y 48 horas de las necesidades de los rescates viendo que en el cuadro de la izquierda inferior los puntos verdes son los requerimientos de rescates sublinguales que fueron significativamente menores en los dos puntos de corte de 24 y 48 horas en ambos grupos las complicaciones o eventos adversos en cada grupo fueron muy bajos náuseas y vómitos se presentaron en un paciente del grupo 1 durante la internación y cefalea pospunción que está descripto para este tipo de anestesia raquidia fue muy baja y está dentro de la descripta en la literatura no registramos reinternaciones por dolor en ninguno de los grupos y tampoco se registraron eventos tromboembólicos ni artritis séptica en ninguno de los dos a modo de discusión en la literatura se describen diferentes alternativas para el manejo del dolor en este tipo de procedimientos en el cual uno tiene todas las herramientas que fuimos hablando tipo anestesias forma de hacer la anestesia raquidia o anestesia general la analgesia multimodal asociando AINES paracetamol aspirina los opioides en la literatura americana y europea se utilizan mucho pero generan dependencia generan efectos adversos como náuseas vómitos y prolongan las internaciones entonces para este procedimiento que uno intenta que sea ambulatorio o de una corte internación jugaría en contra y además tiene mayor costo que otros analgésicos y se pueden asociar a otros tipos de medicaciones como pregabalina corticoides o ansiolíticos los bloqueos periféricos asistidos tanto el femoral como el safeno tiene sus ventajas y desventajas ahora los vamos a hablar y la infiltración periarticular con diferentes cócteles que los vamos a desglosar ahora pero en general no hay un consenso al respecto de cómo manejar de forma uniforme este tipo de posoperatorios la analgesia multimodal se instaló en el 2001 con el concepto de fast track para cirugías ambulatorias de cirugía abdominal y después se adquirió para los reemplazos de cadera y rodilla con muy buenos resultados reduciendo los tiempos de convalescencia y no aumentando el índice de complicaciones y reinternaciones es un procedimiento eficaz que se puede actuar tanto en el preoperatorio en el intra y en el posoperatorio combinando medicaciones y educación al paciente y realmente con muy buenos resultados el bloqueo periférico asistido el femoral es un excelente es una excelente herramienta para el control del dolor pero tiene la contrapartida que genera el bloqueo motor y que para este tipo de procedimientos jugaría en contra para la recuperación de la marcha y exponiendo al paciente a caídas el bloqueo del nervio safeno interno es un bloqueo sensitivo puramente bajo vía ecográfica aumenta la efectividad del 33% al 95% depositando con visión directa el nervio y colocando el anestésico en dicha zona y en la literatura se describen múltiples volúmenes utilizados en diferentes publicaciones y también diferentes anestésicos en nuestro trabajo describimos la técnica quizás por ahora en la presentación no pero sí en el trabajo texto a publicar los elementos utilizados la medicación aplicada y el volumen de utilizados esto es importante para hacerlo reproducible la infiltración peliarticular como herramienta el concepto de este tipo de infiltración es bañar de anestésico sobre la fascia según el volumen en la correcta colocación del anestésico llegando a alcanzar las ramas nerviosas que están suprafaciales es fácil la aplicación es operador dependiente no es de visión directa donde uno deposita el anestésico y no se cuenta en la literatura un territorio anatómico efectivo y un volumen adecuado para realizar la técnica y poder generar un resultado uniforme en todos los pacientes la ropibacaína como anestésico en los trabajos presenta mejores resultados a nivel del control de dolor y del sangrado versus la lideocaína o la bupibacaína pero tiene la contrapartida por ahí no es de fácil acceso o tiene mayor costo este reciente metaanálisis de 2019 evalúa todos los trabajos de nivel de evidencia elevado sobre el manejo perioperatorio de la analgesia en ligamentos y proponen como la analgesia ideal la infiltración periarticular asociada a una analgesia multimodal sin embargo en la conclusión ellos determinan que se presentan inconsistencias con respecto a los detalles de técnicas empleadas tanto las infiltraciones como de los bloqueos y al peso estadístico de las mediciones realizadas o sea que hay un lag en la evidencia a la hora de evaluar el poder digamos de esas mediciones este concepto de MCID que sería el concepto de diferencia mínimamente mínima clínicamente importante contempla los cambios en los tratamientos que generamos nosotros y que generan impacto positivo sin efectos secundarios o elevar los costos en los pacientes el MCID validado para esta escala la escala verbal numérica es de 2.1 a 5.3 en nuestro trabajo la diferencia del MCID fue de 4.3 al momento del alta y 2.9 a nivel global dentro de las 48 horas haciéndolo reproducible como debilidad del trabajo son series no aleatorias se trata en dos series de pacientes operados de forma consecutiva por el mismo grupo de cirujanos con el mismo esquema de analgesia multimodal en dos instituciones diferentes con el fin de lograr y cubrir el número necesario de pacientes para alcanzar un poder estadístico y requiere de operador entrenado en ecografía y un ecógrafo como fortalezas el manejo del dolor que proponemos es reproducible en nuestro medio de bajo costo describimos las técnicas aplicadas detalladamente y la dosis y la medicación para que esta pueda ser reproducida no utilizamos medicación no piacia la cual disminuye también el costo y no aumenta las comorbilidades no registramos complicaciones aplicando este tipo de tratamiento a modo de conclusión en cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto autólogo hueso tendón hueso asociando la anestesia requida a una analgesia multimodal y un bloqueo del nervio safen interno proponemos como una excelente alternativa para el control del dolor posoperatorio en pacientes que reciben este tratamiento con un rápido egreso un alto grado de satisfacción y aportamos como que necesitamos mayor cantidad de estudios alatorizados de niveles de evidencia elevado para poder llegar a protocolizar un esquema analgésico perioperatorio para este tipo de cirugías y ajustado a las posibilidades de cada medio hablando yo siempre desde que me formé en Buenos Aires una punta siempre arriba pero estamos en corrientes entonces para aportar a todo el país bueno y desde ya muchas gracias a todos los coautores a Débora Chang que hizo el análisis estadístico a la asociación y a Iván Vitar con quien realizamos las correcciones del trabajo y basa en los comentarios de este trabajo desde ya muchas gracias voy a compartir ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? No estás compartiendo Iván Sí, porque no lo encuentro Ahí está ¿Ahí se ve? Todavía no Todavía no No todavía Te vas abajo Iván a compartir pantalla Y fíjate qué opciones Ahí está Ahora sí Les pido disculpas Una computadora nueva No la conozco Tengo mil problemas con esto Pero bueno Ahí se ve perfectamente bien En primer lugar Muchas gracias A vos Emiliano Por sumarte a la plantilla De miembros titulares Excelente presentación Excelente trabajo Te felicito realmente Bueno Emiliano Álvarez Salinas Opta miembro titular Por la Asociación Argentina de Artroscopía Con su trabajo Manejo del dolor En plástica de LSA Bloqueo del nervio safeno interno Este es un estudio comparativo Su diseño metodológico Es un estudio Como él lo dijo Comparativo prospectivo De intervención Incluyó 76 pacientes Mayores de 18 años Que recibieron una reconstrucción Del ligamento cruzado anterior Con HTH autólogo Con o sin patología articular Asociada Es decir que incluyó Pacientes con o sin patología Meniscal Y o de cartílago articular Y excluyó A aquellos pacientes Que recibieron una reconstrucción Del LSA Con semitendinoso recto interno Cuadricipital o banco Como también A los pacientes Que A los LSA Que reconstruyó En el marco De una lesión multiligamentaria O una osteotomía De rodilla Así quedaron conformados Dos grupos de trabajo Un grupo de 36 pacientes A los cuales Se les realizó Anestesia raquidia Y bloqueo del nervio sural Y un grupo dos A los cuales Solo se les hizo Anestesia raquidia En ambos casos En la inducción analgésica Se aplicó Analgesia multimodal Con diclofenac Y dexametasona Y en el alta médica El mismo protocolo De analgesia Para los dos grupos Paracetamol Diclofenac Y ketoreolac Sublingual Básicamente Voy a hablar De las dos variables Más importantes La variable dolor Que se documentó En la internación En la alta médica 12 horas 24 y 48 horas Se utilizó como herramienta Una escala Numérica verbal Y como segunda variable La satisfacción Del paciente Que se documentó Las 48 horas Se utilizó Una escala De satisfacción Categorizada En ausente Ligera Moderada Y severa El análisis estadístico No voy a hablar Lo habló perfectamente Bien Emiliano Con respecto A los resultados Le da promedio En ambos grupos Es decir Me refiero A los datos demográficos Fueron prácticamente iguales Es decir De que se partió De una muestra homogénea Es cierto Hubo un 61% De pacientes de ART En el grupo 1 Y en el grupo 2 79% Por ahí eso Ustedes saben Que los pacientes de ART Son muy difíciles de evaluar Y muchas veces Son Por ahí Tratando Tratan de excluirlos De los diferentes tipos De estudios científicos En este caso Emiliano Los incluyó Puesto que es su principal Casuística Y se analizó No voy a repetir Las cuatro variables Más importantes Dolor general Dolor promedio De la alta médica El rescate analgésico A las 48 horas Del postoperatorio Y el nivel de satisfacción Promedio Del paciente En todos estos casos Fue siempre significativo Obviamente En el grupo El grupo número 1 Fue el que se vio Favorecido Es decir El grupo en el cual Se hizo la anestesia Ráquidia Más el bloqueo Del nervio Sural En este caso Por ejemplo El dolor promedio En general Fue de 2.7 Contra 5.6 El dolor promedio De la alta médica 1.47 Contra 5.78 Muy significativo Y finalmente El nivel de satisfacción 1.1 Contra 2.25 También significativo El tiempo de promedio De internación Fue más o menos El mismo Y no tuvieron Complicaciones Probablemente Como discusión Haya puesto Los cuatro puntos De anestesia Analgesia Más importantes Ellos hacen El bloqueo Del nervio Sáfeno interno Ya explicó Cómo Guiado por ecografía Es un nervio sensitivo Da excelente analgesia No hay compromiso motor Las desventajas Son relacionadas A la técnica El nervio femoral Es un nervio sensitivo Y motor Trabajamos mucho Nosotros Con este bloqueo En mis primeros años Da una Excelente analgesia Las desventajas Son relacionadas A la técnica El tema Del compromiso motor La verdad Que yo doy Mucho reposo En las primeras 24 o 48 horas De manera tal De que Si bien lo pongo Como una desventaja Nunca tuvimos Una caída O algún problema Por el bloqueo Motor de este nervio Si estoy trabajando Actualmente Y por eso Lo pongo A modo de comparación Lo que estamos Haciendo nosotros Es anestesia Raquidia Más analgesia Multimodal En este caso Utilizamos Tres medicamentos Un cocciv Un paracetamol Y la vedete Es el tramadol A demanda A altas dosis O perdón A demanda Algunos la usan A altas dosis Otra De acuerdo al dolor Del paciente La verdad Esto produce Un menor costo No me refiero A la droga A la droga Si no me refiero A que anestesia No Obviamente No factura La práctica Y probablemente Si estemos Frente a un menor Poder analgésico Postoperatorio Sin embargo En estos últimos años Yo nunca he tenido Yo nunca he tenido Una reinternación Por algún problema De dolor Por infecciones Por trombosis venosa Pero la verdad Que por dolor No hemos tenido Ningún problema De manera tal De que se nos Podríamos preguntar Hasta cuándo Podemos O hasta cuándo Hacer La analgesia O sea Que analgesia Buscamos Probablemente La de ellos Haya sido Mucho mejor Que la nuestra Pero bueno Desde el punto De vista práctico Nosotros no hemos tenido Reinternaciones Por dolor Y si pongo También Porque la usé Muchos años Y siempre que vuelvo A Estados Unidos Y en Canadá Donde yo me formé Están haciendo Exactamente lo mismo Desde hace 20 años Anestesia general Más anestésicos Intraarticulares Ellos siguen usando Maracaina intraarticular No lo hace el anestesista Directamente Lo hace el cirujano Al terminar la cirugía Y probablemente Tenga Una Anestesia O mejor dicho Una analgesia Muy parecida A la que le estaba Diciendo recién yo Finalmente Emiliano Recomienda Combinación De anestesia Arraquidia Analgesia Multimodal Y bloqueo Del nervio Zafeno interno Creo que es Una muy buena Recomendación Bueno Sin embargo Bueno Quedó Más o menos Digamos Hecha las preguntas Y las En relación A cómo A cuál sería El resultado final En comparación Con las otras técnicas Yo no sé Emiliano Probablemente Te hago como pregunta Si actualmente Lo estás usando O realmente Hicieron esto Por hacer el trabajo Científico O si lo usan Habitualmente Gracias Iván Por el comentario Y Si lo utilizamos De rutina En el sanatorio El sanatorio El equipo de anestesia Tiene un entrenamiento Con este tipo De técnica Y cuenta con El ecógrafo Así que en todos Mis pacientes Que van a recibir Un cruzado Ya sea Semitendinoso O HTH Utilizamos El bloqueo Si hacemos Si hacemos Alguna cirugía Quizás Un poco más Invasiva Multilegamentaria O sea Otro gesto Por ahí Hacemos un femoral Pero es de elección En plásticas Del cruzado En este caso Para juntar Más casos Y que sea Homogénea La muestra Utilizamos El grupo De hueso Tendón-hueso Pero para Semitendinoso Anda muy bien Este bloqueo También Por el territorio De la toma Del injerto Y da muy buen Control analgésico También para Los isquiotibiales Perfecto No sé si hay Alguna pregunta Del auditorio La gente Si quiere preguntar Algo Alguna experiencia Personal Que ustedes tengan En sus medios Iván Si querés Dejá de compartir La pantalla Si podemos verla Todo En la gente Emi Te hago una pregunta Ustedes Anteriormente Usaban El bloqueo Femoral O solamente Lo mencionás Por el hecho De hacer Una comparación No Lo menciono Porque la literatura Lo aporta Hasta 2016 Quizás Se venía utilizando Un montón A nivel de las publicaciones Y después Se lo fue dejando De lado Por este bloqueo Motor Mi experiencia Mi formación Con Horacio Rivarola En el Austral Lo utilizábamos Mucho Hicimos publicaciones Sobre el bloqueo Femoral Comparado a Infiltración Periarticular Y después Lo fuimos Dejando de lado Por ahí El bloqueo Femoral Yo acá en Corrientes No lo utilizo Para el cruzado Pero lo aporto Porque en la bibliografía Lo traen A colorario Y le dan Las ventajas De control Analgésico Muy buena Uno de los problemas Uno de los problemas Que nosotros teníamos Lo voy a contar Porque realmente Cuando hacíamos el bloqueo No sural Sino femoral Era la demora Del paciente Y el otro paciente ¿Entendés? O sea No siempre Le hacía el bloqueo El mismo anestesista Muchas veces Entraban residentes Y se tomaban A lo mejor Un bloqueo Que un anestesista Ha besado Lo hace a lo mejor En 10 minutos 15 minutos El residente Se tomaba 30, 40 minutos No está No empecé No largues Y la verdad Que eso fue Muy engorroso Mientras uno va operando Va bajando al otro paciente Realmente se me hacía Muy engorroso Teníamos que esperar Y bueno La verdad Que lo dejamos de usar Pero esa no sería Una excusa ¿No? ¿Abracio? Juanpi Bueno Primero que nada Felicitarlo a Emi Muy prolija Su presentación Excelente En un tema Que es muy De vigencia actual Porque todo lo que queremos Es lo mejor Para los pacientes Hoy quería hacer un comentario Y dejar abierto Una pregunta El comentario Es que Fíjense lo importante Que es la conformación Del equipo El anestesista La anestesia Que utilizamos Y el plan De analgesia Nosotros por ahí Como comentaba Emi Presentamos en Isaac El bloqueo Regional Del fémur Del femoral Del nervio femoral Controlado por ecografía Versus la anestesia Multimodal Y lo que principalmente Veíamos No era solamente El delay En la parte motora Sino en la recuperación Muscular Vimos una diferencia De un centímetro Un centímetro y medio Sobre todo En el primer mes Y medio segundo O sea que Enlentecía un poquito La rehabilitación Esa fue la principal Causa para nosotros En el cambio ¿Por qué? Porque teniendo Un anestesista Entrenado Donde maneja Muy bien Por vía ecográfica Son muy precisos O sea que creo Que lo que nos mostró Emi Siendo algo bien Con un entrenamiento Y con un entrenamiento Del anestesista Creo que es claro Por ahí La pregunta Que me quedaba Emi Y volviendo otra vez A lo que es analgesia Me llamó la atención Dos cosas Que por ahí Quería escuchar tu opinión Uno Si por ahí No era mejor De esta serie Tratar de limpiar Lo que era Reparación meniscal Versus no reparación meniscal Para no tener Un factor extra Que pueda influir En el dolor Uno Y la pregunta Dos Que de 76 pacientes Me llamó la atención Que en uno Tuviste dos Cefalia pospunción Y en uno Tuviste tres En uno Tuviste uno Perdón O sea que son tres De 76 Cuando la estadística Mundial dice Que es el 0.5% Por ahí Vos estás con un 2.6 Entonces Volviendo otra vez A lo que es analgesia Y a lo que es anestesia Me parece que es un punto También a considerar Dentro de lo que es Todo lo perioperatorio Por eso quería escuchar Tu opinión al respecto Sí, tal cual Tacho Mirá La cefalia pospunción Se relaciona mucho A la edad de los pacientes Y Por ahí Los pacientes que tuvimos Esta cefalia Mientras más jóvenes Más potencialmente Generadores de cefalia Y bueno En este caso Nos tocó Ese índice Pero es real Dos pacientes En el grupo del sanatorio Y uno del otro Y está dentro De la estadística Es baja la incidencia Pero Bueno Cuando tenés pacientes jóvenes Por ahí Es real que aparezca Esta cefalia Se maneja muy bien Con analgésicos Descriptos Para ese tipo De cefalia Y la resuelven rápido Por eso lo traje A mención Ese tipo De complicación Y viene de la mano Del tipo de anestesia Después Relacionadas complicaciones Con la medicación Que uno podría decir Utilizamos solamente AINES 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 Asociados A paracetamol Y rescate Con AINES Como el grado De dolor Es muy bajo Y la tasa De uso De estos analgésicos Es tan baja Y por tan poco Tiempo No tuvimos Ningún tipo De complicación Ni de gastritis Ni de sangrado Ni una complicación Gastrointestinal Que sería Algo también A discutir Y combinar Decir Bueno Sacar el AINES Y colocarle un tramadol O ir combinando Analgésicos Pero este esquema Es de bajo costo Y demostramos No tener mayor complicaciones Con esto Así que Ese es el aporte Y en relación A la reparación Meniscal Emi ¿Qué te parece Por ahí sobre todo En las técnicas De afuera adentro En la parte Del tercio posterior Meniscal ¿No? En general En los pacientes de ART No se suelen hacer Tantas reparaciones Entonces por ahí No somos muy agresivos Somos muy agresivos Digamos Con las Con las lesiones meniscales Porque no te cubren La práctica Y por ahí No te dan El instrumental Entonces No lo asociamos Estadísticamente Porque yo creo Que el volumen Es bajo Y las reparaciones Que hicimos Fueron muy pocas En ambos grupos Yo creo que Ahí radica Por ahí Que no hicimos Diferencia Es decir Si abordamos medial Si hicimos Fuera adentro O todo adentro Por ahí me parece Va al número De pacientes Una pregunta Una cosita Para terminar Sorry Iván Me parece Muy importante Y muy sincero Todo lo que nos mostró Emi Porque él está trabajando Con una población específica Que es más de riesgo Que es más difícil Que es muy complicado Su postoperatorio Y por ahí Lo que podemos hacer Es adaptar Muchas cosas De esta que ha hablado Emi Pensando a visión De futuro Sobre todo Cuando asociamos La reparación Meniscal Y me parece Que es muy sincero Lo que está mostrando Y eso habla Y eso habla también De una fortaleza De este trabajo Una sola pregunta Perdón Dale Iván Una sola pregunta A todos los que están En este Zoom ¿Quiénes son los que hacen Anestesia De algún nervio periférico Asociado a anestesia ráquida Que levante la mano? En forma rutinaria ¿No? Son tres Por los que puedo ver Perfecto Gracias Emi Última pregunta Bueno Primero felicitarte Y agradecerte Que te hayas Puesto Como objetivo Presentarte A miembro titular Para todos nosotros Y para la asociación Es muy importante Que gente joven De todo el país Quiera Seguir Creciendo En la asociación Y la manera De hacerlo Es optando A miembro titular Y metiéndose Cada vez más En las actividades De la asociación Una sola pregunta Más Y pasamos Al temario Si Iván Está de acuerdo ¿No aprovecharon Para estudiar La cantidad De tiempo De anestesia Utilizando este método? O sea ¿Qué tiempo Tenías cubierto En el postoperatorio? Sí Fue una variable De evaluar La descripción De la latencia Digamos De la anestesia Son entre 14 horas Y 24 horas Ese es el tiempo Más o menos Que brinda Digamos De potencia analgésica Pero es muy difícil Juanpi En el medio Ya lo tenés Al paciente externado Y dependés mucho De la educación La capacidad de respuesta Del otro lado Así que no lo pudimos Aplicar A esa variable Pero es muy importante Eso Teniéndolo Quizás internado Uno lo puede evaluar De mejor forma Digamos Seguro Bueno Seguimos entonces Con el desarrollo Como vos sabés Emi Tiene que ser Ahora Hay que esperar Dos reuniones Científicas Para ver que no haya Ninguna Digamos Ningún criterio Que esté en contra De aprobarte Como miembro titular Así que Te avisaremos Cuando ese tiempo Haya Acurrido Pero Desde el lugar Nuestro De la comisión directiva Agradecerte Y felicitarte Por la Por la presentación Bueno Muchas gracias Juanqui A todos Por favor Seguimos entonces Con la sesión El doctor Hernán Galán Va a hacer su presentación De una actualización Hernán Hola Buenas tardes Muchísimas gracias Primero la asociación Por la invitación A Dar esta charla Sobre Una Asociación Son los conceptos Actuales En la reparación Y conservación En cirugía primaria Del ligamento Cruzado Anterior Para hablar un poco Primero de la historia Fue ya por 1895 Cuando Sida Arturo Robson Revisó La primer cirugía La primer cirugía De sutura Del ligamento Cruzado Anterior De sutura Mostrando Unos resultados Excelentes Para esa época Pero Si yo lo veo Hoy en día Son resultados Meramente funcionales Porque el paciente Podía volver a caminar Pero con una limitación Para la flexión Bastante importante Fíjense La sutura Que se hacía En esa época Se hacía Una artrostomía Grande de la rodilla Haciendo una artrostomía Larga de la rótula Para exponer así La parte interarticular Y realizar la sutura De dicho ligamento Luego Hubo varios trabajos Como en el paso del tiempo Hubo este en 1976 Del doctor Feguin El cual evaluó Estas suturas Del ligamento Cruzado anterior A cinco años Y vieron que A dos años Había unos resultados Relativamente Favorables Pero a cinco años El índice De inestabilidad De reestructura Era más del 76% Por lo cual Se fue dejando De lado Esta técnica Para la reconstrucción Que hoy en día Conocemos Artropópica Fue en 1991 Sherman Quien realizó Una evaluación De todas las suturas Del ligamento Cruzado anterior De acuerdo Al tipo O a la clasificación O al tipo De ruptura O la ubicación De la ruptura En el ligamento Cruzado anterior Y así fue Como realizó Una clasificación De dichas rupturas Clasificándola En cuatro grados Luego fue modificada Y se agregó Un quinto Una quinta Clasificación Pero el tipo Uno Habla que las Abulciones Las lesiones Que son abulciones Proximales Las tipo Dos Son las lesiones Las cuales Permanece Un remanente Dictal Entre un 75 Y un 90% Del total Del ligamento Las tipo Tres La que hay Remanente Dictal Entre el 25 Y el 75% Y las tipo Cuatro Son las lesiones Dictales Y luego Se agregó La tipo Cinco Que la Abulción Osea Dictal Del ligamento Que usaban Y vio Que dentro De las Reparaciones Del ligamento Que habían Hecho Las que Peor Andaban Eran Las lesiones Que eran Dictales Esto También Está avalado Ampliamente Por la Biografía Como este Trabajo De Weaver Del 1985 Que En el cual Evaluó Que en las Lesiones Proximales Al un 79% De buenos Resultados Contra Un 23% De las Dictales Este Trabajo De Kuh También Del 91 75 Pacientes Con rupturas Proximales Viendo Que el índice De falla A 4 años Fue del 0% Y que un 85 Un 87% De los pacientes Presentaba Perdón Se ve ahí Perdón Que un 87% De los pacientes Presentaban Un Lachman Negativo O una Cruz Este trabajo También del 93 42 Rupturas Proximales 5 O 7 Años De seguimiento Y vieron Que al Seguimiento Final El 81% De los pacientes Presentaban Pivot Negativo Y el 83 Un Lachman Negativo Y este Trabajo De Reunest 3-5 Años Con Lachman Negativo A los 84 En un 84% Al seguimiento Final Lo mismo De las lesiones Dictales Este trabajo De Frank Evaluó Lesiones Medias Del ligamento Cruzado Anterior Y vieron Que a 4 En el seguimiento Un 44% De los pacientes Presentaban Lachman D positivo O este trabajo De Odenstein Vieron que un 20% Había 20% De revisión En 18 meses En las estructuras Medias Sustancias O este trabajo De Kaplan De 1990 Venta Que de 56 pacientes Un 42% Presentaba Inestabilidad Objetiva Al seguimiento Final Por eso Es que Con los últimos Años Con las nuevas Técnicas Artroscópicas Con los nuevos Materiales De Artroscopía Es que Se comenzó Nuevamente A poner En boga La sutura Del ligamento Cruzado Anterior Y en realidad Lo que Como es este trabajo Esta carta editorial No es en realidad Una renovación Sino solamente Una reinvención De la rueda Me pareció importante O muy interesante Este artículo De 1995 Que habla De la irrigación Del ligamento Cruzado anterior Como bien se sabe La irrigación Estaba por la arteria Genicular media Una rama Y la mayor irrigación Fíjense cómo se da Tanto en el extremo Proximal Sobre todo Y en el extremo Vistal Un poco más de irrigación Pero el medio Del ligamento Prácticamente No tiene irrigación Esto es otro trabajo Muy interesante Habla de la cicatrización Intrínseca Del ligamento Cruzado anterior Como solamente Muchos de ustedes Habrán visto Al momento de la cirugía Ha pasado Que el ligamento Se lo ve adherido Al ligamento Cruzado posterior En este trabajo De Tanguyen Evaluaron Esa cicatriz Y vieron que Dicha cicatriz No era factible De separarla Solamente con la atracción Y estudiando Una microscopía Vieron que había Firas de colágeno Desorganizadas Y una neovascularización Por eso es que Una vez Conociendo la anatomía No es Conociendo la irrigación Y viendo los resultados Favorables En sus inserciones Proximales Es que fueron surgiendo Con el paso De los últimos años Una gran variedad De técnicas quirúrgicas Para la reparación Del ligamento Cruzado anterior Voy a hablar De estas cuatro técnicas Sobre todo Voy a hablar De la reparación Directa Que es la recesión De una sutura Y fijación Del ligamento Con distintos sistemas De fijación Un interno de brace Que es exactamente Lo mismo En la reparación Directa Agregándole Una sutura Multiresistente Y voy a hablar Muy poco De la tigna Albea Y la estabilización Dinámica Intraligamentaria Porque creo Por lo que Tengo entendido No están En nuestros medios La sutura directa Como hablamos Anteriormente Es hacer una sutura En el ligamento Cruzado anterior Y la fijación En su inserción Femoral Mediante dos Situas de fijación Que se suelen utilizar Tornillos En su adiloc Este trabajo Del 2017 De Gregory Y Felice Evaluaron 11 pacientes Con un seguimiento Promedio De seis Años Nueve pacientes Presentaban El seguimiento Final Tanto Latchman Como Pivot Negativos Y un solo Paciente Presentaba Un Latchman De una cruz Mostrando resultados Funcionales De un lichón De 96 Y una De accedencia Subjetiva De 92 puntos Es decir Muy buenos resultados Lo mismo Que este trabajo De Hoffman Evaluó 13 pacientes Con un seguimiento De 79 meses Promedio Ocho pacientes Presentaban Latchman Y Pivot Negativo Y solamente Se observó Una Reestructura En dicho grupo Con también Un buen resultado Funcionales Otro trabajo De Hatchnich Fueron unos pocos Trabajos Comparativos Que hay 40 pacientes 20 pacientes Por grupos En un grupo Reparación Deligante Anterior Versus Reconstrucción En el otro grupo Seguimiento 28 meses Y observaron Que tres pacientes Presentaban Latchman De una cruz Y se vio Una falla De 15% En el grupo De reparación De una falla De 0% En el grupo Reconstrucción Con respecto Al internal RAISE Si eso No es necesario Colocarlo Este trabajo De Carola Banek Evalúa Que los pacientes Con internal RAISE Obtuvieron una mejor Cicatización Del ligamento Que usaba anterior Este otro trabajo De Christian Housen Que evaluó 42 pacientes Y se vio Con los pacientes A los cuales Se le había realizado La frutura Con internal RAISE Era de 4.8 A dos años De seguimiento Y este trabajo De Heidman Es un trabajo De Heidman Es un trabajo De una Ciencia mayor Casi de 3 veces A la obtenida De la frutura Sin el internal RAISE Esto es un trabajo De Heidman Conker Go Del 2019 Evalúa 56 pacientes A 29 Se le realizó Sutura Solo Y a 27 Le realizó Un internal RAISE Un seguimiento Promedio De 3.2 Años Un ligamento Promedio De 94 Puntos Y fíjense La diferencia En la falla De la De la sutura En los pacientes Con internal RAISE Fue 7.4 Porcentaje Contra 13.8 En los pacientes Cuando no Le colocaron Internal RAISE Dicha Diferencia No fue Estadísticamente Significativa Pero concluye En su trabajo Que el rol Adicional Del internal RAISE Es posiblemente Beneficioso Pero faltarían Más Pacientes Y más Trabajo Para poder Asegurar Esto La técnica DEA Dos palabras En realidad Se estaría Fue Estrita En el 2016 Por la Doctora Murray En este Primero Trabajo Evaluó El postoperatorio Inmediato A la Reparación Del ligamento Cruzado Anterior En este Trabajo Lo que hicieron Evaluar Era que En los pacientes A los cuales Se le realizaba Una sutura Del ligamento Cruzado Anterior Con el Vear En realidad Es un Scaffold Al cual Una vez Suturado Se interponen Como se ven Las imágenes Se interponen Del ligamento Remanente Del ligamento Cruzado Anterior Y el Remanente Vistal Se suele utilizar Para relaciones Medias Del ligamento Cruzado Anterior Y en este Primer Trabajo La hipótesis Que ellos Querían Comprobar Era que El postoperatorio Inmediato No había Un aumento De la Infección Profunda Ni Un aumento En el dolor O en el déficit De movilidad En los Primeros Meses Postoperatorio De 10 Pacientes Se resolvieron 10 pacientes Con una Reconstrucción Del ligamento Cruzado Anterior Normal Y vieron Que no hubo Diferencia Significativa Con un mismo Postoperatorio Entre ambos Grupos Este mismo Grupo Presentó Ya Dos años De seguimiento 100 pacientes Comparados Con la reconstrucción Del ligamento Cruzado Anterior 65 pacientes VR Reparaciones 35 pacientes De reconstrucción Del ligamento Cruzado Anterior Eran todas Lesiones Medias Del ligamento Cruzado Anterior Y vieron Que tenían Unos resultados Funcionales A dos años Con un mismo Sin diferencia Significativa En el índice De la ruptura O de falla Es decir Inestabilidad Postoperatoria Y si vieron Que el grupo Del BEAR Tenía Un mayor Fuerza A nivel De los Isquiotibiales A dos años Lo mismo Que muchos De los trabajos De reparación Resultados Prometedores Pero sugieren Estudios A largo Plazo Y con Un mayor Número De pacientes La estabilización Intraligamentaria Consiste En un sistema Que está formado Por una aplicación Cortical Con una estructura Multidesistente Y un tornillo Distal Que permite La reducción Y la compresión De la visión Este trabajo En el 2016 De Bukler Que evaluó 45 pacientes Una reducción Por 22 semanas Y observó Una ruptura De 7% En este trabajo Hablan de una vuelta Rápida A la práctica Deportiva En el 2016 Este paciente Igli También 10 pacientes Rupturas medias Y observaron Una supervivencia De 5 años De un 80% Después Para ver un poco Que Sobre todo Me pareció Muy interesante Este trabajo Presentado En la KSTTA Que fue una encuesta Que realizaron Desde ESCA La correspondieron 169 cirujanos Que representan Un 7% De los cirujanos Adictivos De la ESCA Y sobre todo En la encuesta Le preguntaron ¿Qué pacientes Indica Una reparación De la medicina Anterior Y La respuesta Fueron que La mayor cantidad De respuestas Fueron pacientes Jóvenes Y también Pacientes Mayores De 35 años Y todos La indican En lesiones Proximales Del ligamento Cruzado anterior También Preguntaron ¿Qué cantidad O dentro ¿Qué porcentaje Dentro del total De sus cirugías Anuales? Y todos Y el resultado Más Más obtenido Fue que Menos del 10% De las suturas De las cirugías Anuales De cada cirugías De cada cirugías Realizaban Estructuras De la medicina Anterior Y vieron Que la Tecna más Utilizada Era la reparación Conte puntos Tras socios Con sistemas Para ver un poco Buscar un poco La biografía A ver Qué hay Hoy en día Sobre todo Previsiones Sistemáticas Esta revisión Sistemática De 2019 Evaluó Tres estudios Con 1101 Pacientes Fíjense De los 13 estudios Dos eran Pacientes Trabajados Retrospectivos Sin Grupo Control El total De El total De las distintas técnicas Hubo 74 pacientes En la técnica primaria 69 pacientes Con Aumentación Y 958 Con la Con el sistema Dinámico Intraligamentario Vieron Que hubo Diferencias Entre Estas Distintas técnicas En los Escobios Funcionales Postoperatorio Lo mismo Dije anteriormente Un 77% Fueron solamente Lesiones Proximales Y casi Un 50% De falla Hubo casi Un por ciento En realidad 50% De pacientes Si sumamos Fallas Es decir En estabilidad Postoperatoria Si sumamos Reestructura O si sumamos Retiro de material Sobre todo Retiro de material Se dio En la estabilización Dinámica Intraligamentaria Esta otra Revisión Sistemática Ya del año El pasado 1.002 Pacientes De los cuales A 158 Se realizó Estructura Directa A más de 700 Pacientes Estabilización A 42 Internal Braves Y a 10 BEAR Y vio que No hubo Diferencias Significativas En los Escobios Funcionales Ni en la Vuelta Al deporte No hubo Diferencias En las Reoperaciones Con las Distintas Técnicas A diferencia Del trabajo Anterior Que sí En la Intraligamentaria Dinámica Hubo mayor Índice De cirugías Para Retiro Del Tornillo Vistal Pero sí Este trabajo Presenta Muchas Limitaciones Como por ejemplo La baja calidad Científica De los Trabajos Un seguimiento Corto De la mayoría De los Trabajos Están Involucrados En dicha En dicha Revisión Sistemática Bajo Número De pacientes Muchos De los Trabajos No hablan De complicaciones Ni de Estabilidad Cuantificada Mediante Catemil O Mediante Algunas Otras Medias Y no Está Aboludo Retorno Deportivo Temprano Que sería Uno De los Beneficios Potenciales De la sutura Del ligamento De anterior Como por supuesto Así también De mantener La Protecepción Del mismo Esta otra Revisión Sistemática Del 2020 Ya evaluó 28 Trabajos Porque en Esta Se valoran Trabajos De lesiones Totales Del ligamento De anterior Aproximadas Las medidas Ditales Y después Evaluó Y hizo una Avaluación Propia De los Trabajos Que solamente Evaluaba Lesiones Proximales Vieron Que no Hubo Diferencias En La Demografía De los Pacientes Evaluados No Hubo Diferencia Tampoco En El Lachman Ni En El ICA DC Pos Operatorio Pero Vieron Que Cuando Se fijaban La cantidad De Reoperaciones Cuando Mezclaban Todos Es decir Las Proximales Medias Ditales Similar a lo visto En la Revisión Anterior El Porcentaje De Reoperación Era Más De Un 50% Realmente Muy alto Pero Cuando Solamente Se Evaloran Los Trabajos Los Cuales Puramente Hacían Estructura Del Ligamento Cruzado Anterior En Las Abulciones Proximales Vieron Que El Índice De Reparación Era Dentro Un 18.2% Otro Punto Importante Que Se Habla Mucho Es Cuando Operaron Una Reparación Del Ligamento Cruzado Anterior Este Trabajo De Este Año Realizaron Cirugías Con Estructura Directa Fueron 69 Pacientes Evaluados A los Cuales 34 Hicieron Una Preparación En Agudo Menos De Tres Semanas Versus 35 Pacientes A los Cuales La Reparación Se Le Realizó A Más De Tres Veces Cabe Estacar Que Tanto Los Pacientes En Agudo Como Los Pacientes En Crónico Tenían Una Muy Buena Calidad De Tejido Por Supuesto Y Un largo Suficiente Del Ligamento Cruzado Anterior Remanente No Observando Diferencias Significativas Ni En Los Escales Objetivos Tampoco Hubo Diferencia En El Tiempo Para Retorno Al Trabajo Para El Tiempo De La Eliminación Del Inmobilizador Y Tampoco Para El Tiempo A La Vuelta Ni Al Deporte Ni A Correr Y Estudio Habla De Que Tanto La La Reparación Aguda Como La Reparación Tardía Del Ligamento Cruzado Anterior Tiene resultados Similares Como Dijimos Anteriormente Pero Es Muy Importante Como Recalque Anteriormente La Calidad Del Tejido Y El Largo Del Para Decidir Si Hacer O No Una Structura De Dicho Ligamento Otro Tema Importante Es La Edad Acá Con Respecto A La Edad Hay Una Gran Discrepancia Entre distintos Artículos Como Este Artículo De Este año De Felice El Cual Realizó 113 Pacientes A Dos A Dos A Seguimiento Se A Una Structura De Ligamento Con Y Sin Internal Grace Separaron 3 Grupos Menores De 21 Entre 22 Y 35 Años Y Mayores De 35 Años Sin Haber Diferencias Funcionales En Los scores Ni Cacé Ni Cincinnati Modificativo Ni Dolor Prosperatorio Pero Si hubo Un Mayor Ruptura En Los Grupos De Menores De 21 Años Sin Haber Diferencias Si El Paciente Fue Operado Con O Sin Internal Brace A Diferencia Este Trabajo De David Del 2019 En Pacientes Muy Temprana Edad En Pacientes De 6 A 16 A Dos Años De Seguimiento Se Recieron Una Reparación Más Internal Brace Y Vio Que No Hubo Reduptura Ni Falla Ni Tratorno De Crecimiento En Estos 20 Pacientes Este Otro Trabajo En 2020 Evolvó 22 Pacientes A Los Cual Se Comparó Con 157 Pacientes De Reconstrucción Del Ligamento Cusado Anterior Un Seguimiento De 2.7 Años Nada Promedio De Los Pacientes De 18 Años Y Se Vio Que No Hay Diferencias Demográficas Pero Si Las Supervivencias Al Fin Del Seguimiento En Los Pacientes De Constructura El 48% Contra Un Índice De Ruptura En La Reconstrucción De 4.7 En Resumen Los Trabajos Están Mostrando Resultados Alentadores Como Si Indican O Se Ve Faltan Trabajos Faltan Trabajos De Mayor Seguimiento O Mayor Número De Pacientes Es Muy Importante Ya Eso Está Descrito La Selección Del Paciente Por No Cualquier Ruptura De Anterior Debe O Poder Ser Factible De Sutura La Edad Es Un Punto En Controversia Porque Está Demostrado Que Sería Que Tendría Un Mayor Número De Reductura En Los Pacientes Jóvenes Pero También Se Sabe Que En Caso De Fallar Una sutura Es Hacer Una Plástica Normal Con Con Lleva También Que Las Plásticas Anterior En Pacientes Jóvenes Tienen Un Número De Reductura Es Muy Importante La Calidad Del Tejido El Linterno De Brace Sigue Siendo Dudoso Podría Como dije Anteriormente Tener Resultados Ser Un Poco Mejor La Utilización De Linterno De Brace Pero Todavía No Hay Nada Científicamente Que Lo Vale Por Lo Tanto Yo Creo Que Para Esto Para Para Tener De Decidir Si Esto Es Realmente Para Quedarse O No Falta El Camino Muchas Gracias Hernán La Verdad Que Muy Clara Tu Presentación Y Por Supuesto Estos Temas Que Son Novedosos Nos Dejan Con Interrogantes Pero También Nos Van Dando Conclusiones En Cuanto A Qué Tipo De Lesiones Son Realmente Las Que Podemos Tantear Para Reparar Y Cuáles Absolutamente No Lo Son Y Por Supuesto Edad Del Paciente Y Demás Son Cosas A Ver Y Por El Otro Lado Bien Dijiste Vos Son Poco Los Trabajos Serios O Que No Hacen Que Realmente Se van Un Protocolo Y Un Tiempo Suficiente Y Cantidad De Pacientes Suficientes Como Para Uno Ser Más Objetivo En La Decisión Y En Cómo Interpretar La Real Evolución De Las Reparaciones ¿Se puede hacer un comentario después? Por supuesto Excelente presentación Hernán Y aprovecho en nuestro medio Quien está trabajando mucho en reparación y reinserción del ligamento cruzado anterior Es Jorge Batista Jorge tiene una serie de 132 pacientes donde ya están cumpliendo dos años de seguimiento y lo está estudiando con el doctor Jorge Chala que lo va a ver como veedor externo y va a seguir el análisis de su serie Y Principalmente lo que resalta de su serie son dos cosas Uno Que el tip principal es la indicación y siendo la Sherman tipo 1 la clave para la reparación Dos, tres, cuatro, dejémonos de pensar en reparación Porque claro, nos entusiasmamos con la técnica, la queremos aplicar y no tenemos buenos resultados Y por otro lado, me parece algo que es importante es lo del internal brace Por ahí el internal brace como que actúa de cinturón de seguridad De que da una estabilidad secundaria en agudo para tener un mejor posoperatorio Pero creo sin duda que esto debe ser seguido en el tiempo Debe ser evaluado para tener mayor consistencia Porque si vemos las presentaciones de nuestro amigo Greg Di Felici del HSS o de Sonerico Tech Son los dos polos más fuertes que nos brindan pacientes Y por ahí necesitamos diversificar un poco para limpiar un poquito esos números Así que aliento para que el de Jorge lo presente y en breve podamos discutirlo también Ojalá así sea Lichi, ¿con quién seguimos? ¿Quién va a ser la primera presentación? Probablemente, Lisandro, hacé la voz primero Tenemos media hora, 15 y 15, un caso y un caso ¿Te parece bien? Está muteado Lichi Lisandro, ¿estás muteado? Ahora sí Ahora estamos ¿Escuchan? Sí, Lichi, todo tuyo Bueno, perfecto Cortame, por favor, Juanpi, a los 15 minutos Porque me entusiasmo y con el panel que tenemos A Tacho le gusta hablar O sea, avísame Bueno Voy a presentar entonces un primer caso Ya mucho se dijo Pero para ejemplificar un poco todas estas nuevas tendencias Quiero mostrar un caso con uno insertado en el medio El primer caso es un paciente masculino de 16 años Jugador de tenis recreacional, ¿no? Un jugador de alto nivel Con un esguince de rodilla de 48 horas de evolución Con un examen en consultorio con un Latchman positivo Pero pivot negativo en consultorio Estas son las radiografías Vemos que no tiene El slope tibial está dentro de los parámetros normales Para ir bien rápido y no discutir de todas estas cosas Con una fisis que todavía visibles, abiertas Con esta resonancia magnética En donde vemos la contusión en el cóndilo lateral Y en el platillo tibial posterior Típica de estos esguinces En donde hay una subluxación Con una reducción de la tibia nuevamente sobre el fémur Y con esta lesión del ligamento cruzado En resonancia Con un, digamos Un remanente presente en resonancia Fíjense Un remanente bastante aceptable por resonancia Pero con un Latchman franco Cabe aclarar eso Y entonces la primera pregunta que quiero hacerle al panel Empezamos por Tacho Que lo tengo ahí en la primera página En estos casos Tacho de chicos con cartílagos abiertos Pero cercanos Al final del crecimiento No estamos hablando de un chico De 11, 12 años Si te sirven los padres Una altura muy similar a la del chico Pero qué opinión tenés Tacho De estas técnicas quirúrgicas Cuál es tu conducta en estos casos Si haces Todo epifisario Si haces transfisario Pero con fijaciones a distancia O si directamente Ya pensás en una reconstrucción Del adulto, digamos Es muy importante El esquema que nos estás armando Porque claro Uno se entusiasma Uy, tiene algo de cartílagos abiertos Hagamos todo epifisario Podemos usar O algún retrodrill O alguna fijación Tipo botón Sin vulnerar Dejemos esa Para la que tiene indicación No es el caso El que nos estás presentando Creo que está más cerca Ya del cierre del cartílago Y por su crecimiento Me fijaría muy bien Cómo está la TAT Si la TAT ya está cerrada Hasta en el caso de él Podríamos evaluar Hacer un hueso Tendón-hueso O hacer istiotibiales Con una fijación Bien anatómica Perfecto Ahora venía Una de esas preguntas Este es el examen físico Bajo anestesia Fíjense El Latchman Complaciente Pero con algo de tope Obviamente Comparativo Con contralateral Marcado No se movía para nada La rodilla Eso es importante Hay que dejar de lado Laxitudes Que pueda tener el paciente ¿No es cierto? En este caso Entonces Fernando Te pregunto a vos Un jugador de tenis recreacional Sin pivot Y con ese Latchman ¿Cuál es tu elección De injerto En este tipo de paciente? Coincido con Tacho Que lo trataría como un adulto ¿Se escucha bien? Sí Perfecto Coincido con Tacho Que lo trataría como un adulto Las técnicas Que no van sobre la fisis Son técnicas demandantes Complejas de hacer Y me parece que no es el caso Si usaría tendones Istiotibiales A mí me gusta hacer El semitendinoso Cuádruple Con técnicas On-inside Con fijaciones Con botón ajustable Lejos de la fisis Esa es la técnica Que yo le haría A este paciente Perfecto Cuando entramos A cirugía Nos encontramos Con esta Lesión Con este remanente Fíjense Parece un cruzado Totalmente normal O sea Para mí Una Sherman Tipo 1 No sé Vamos a buscar La otra página Forjito Guiñazú A ver ¿Qué te parece Este remanente Que te encontrás Si este remanente Te hace cambiar Tu esquema De elección De injerto O sea Si vos ibas a optar Por un hueso Tendón hueso En un paciente joven Deportista ¿Te hace cambiar Esto que te encontrás Intraquirúrgico? ¿Optás Por otra cosa? Hola Lisandro No La verdad que Cuando Cuando tengo Este tipo de pacientes Me parece que Acertar en la primera Cirugía Para mí es clave No No tengo Muchas ganas De pensar En hacer una reparación Por más que encuentre Ese Ese remanente Que parece útil Para reparar Que por lo que Estuvimos viendo En la presentación De recién de Hernán Es de los ideales Para reparar Coincido Con Con Tacho Fundamentalmente Que Que Creo que hay que Tratarlo como Un adulto Y para mí En un chico De 16 años La elección Sería hueso Tendón hueso Quizás Si fuera pensando en hacer En este paciente Con ese remanente Reconstrucción Harías una reconstrucción Con conservación O optarías Por una reparación Primaria En un caso como este Aguda 16 años Si en realidad Si en realidad Como me dijeron Como me dijeron El resto Iría con la plástica Directamente Probablemente No usaría El chetacho Que haría Tendón barricetal Lo que todos ya conocen Que usamos El tendón Nosotros Nuestro primer Tendón de elección Iría con una aplicación Con dos interferenciales Un retroescuro Abajo Para no dejarle Nada en ese remanente Pero como bien Dijeron Lo trataría Como un adulto Perfecto ¿Tacho? Si no iría Con un barricetal Por X causa Iría a un Semitencio Orientano Si le haría Una conservación De remanente Si no Yo creo que El mensaje El ICHIP Antes de que vos Nos demuestres Que hiciste Es el mensaje Para todos Nuestros socios Yo creo que La mayoría Sin duda Haría una reconstrucción Y evaluaría Dentro de los tres injertos Con cual se siente Más cómodo Creo que es para pocos Hacer esta Reinserción Reparación A la cual Si la haría Utilizaría Un internal Braves Me parece que Da Para las dos Creo que hay mucho De experiencia De volumen Para entrar Solamente en ese 10% Y que yo pueda Hacer esto Como una reinserción Primaria Me parece que Estaría más del 90% Y haría una reconstrucción Perfecto Lo que le queríamos Tratar es Sí, perdón Fernando Decime Está bien lo que dijo Jorge Viendo el remanente Me parece que Una combinación De las dos Es guardar el remanente Hacer un túnel Tibial chico Para un Semitendinoso Doble Con un Túnel de 6 Hacer un hoyo En el fémur Con una retroconstrucción De 6 Y puedes hacer Una aumentación Con Semitendinoso Doble Y un retensado El remanente Pasándole dos Suturas Uniéndolo Al botón Cortical Femoral Entonces Yo creo que Esa combinación Es un poco A lo que dice Tacho En Latinoamérica A veces Nos es difícil Indicar algo Que no tenemos Una curva de aprendizaje Demasiada larga Pero me parece Que hacer una aumentación Más el retensado Puede ser una buena opción Perfecto Para ir rápido Este es un paciente Insertado Dentro del caso Esto es lo que hago Habitualmente Lo que acaba de decir Fernando Me espoileó Totalmente La técnica Lo que hacemos Es Una Una toma De un punto Remedando En la banda Anteromedial Un punto A nivel de la banda Posterolateral Con una Retroperfusión Retroperforación A nivel femoral Ahora les voy a explicar Para qué A la retroperforación Porque podría ser Un fresado Común Anterógrado Pero lo que Me gusta hacer En este caso Es utilizar Una Una fijación Autoajustable Para poder Una vez que pasa Nuestro botón La cortical Tensamos Las suturas Por fuera De la cortical Y Antes de izar Nuestro injerto Lo que hacemos es La fijación Autoajustable Nos permite Traer el botón Fuera de la piel Con una mini Incisión Y entonces Utilizar ese botón Como dijo Fernando recién Para pasar Una rama De cada uno De los puntos De sutura Que tomamos De las dos bandas La anteromedial Y la banda Posterolateral Luego Luego Volvemos A reducir El botón Sobre la cortical Y recién Ahí Izamos Nuestro injerto Nuestra reconstrucción Enhebrando El ligamento Por dentro Y una vez Que está Izado El injerto Recién Ahí Hacemos la sutura De las dos ramas Del remanente Sobre el botón Esto es lo que dijo Fernando Como Digamos Sigo un poco La escuela De Batista Que me lleva A varios Casos De ventaja Pero en este caso De este chico De 16 años Con una lesión Aguda De 7 días Y con un desprendimiento Sherman Tipo 1 Lo que opté Fue por hacer Una Reparación Directa Del ligamento Una reparación Primaria Del ligamento De todo ese remanente Las dos opciones Que manejaba Era utilizar O swipe lock Creo que La casuística De Jorge Está hecha Con estos swipe lock Está El anclaje Directo De las dos ramas Yo opté Por la Opción 1 Utilizar Un tie rope Con un Internal brace Y lo que hice Fue Realizar Unas Micro fracturas A nivel A nivel De la Huella De la Zona De inserción De ese Ligamento Fíjense Que era Una Desinserción Totalmente Aguda Él no había tenido Ningún otro episodio Previamente A esto Y Con un Fresado También Retrógrado Utilizar Utilizar Ese botón Para poder Anclar Esas dos ramas Igual que El caso anterior En donde se hizo La reparación Con la Aumentación Luego Luego Hacer Una Toma De las Dos bandas Voy a ir un poquito Más rápido Pero Tomar la banda Anteromedial La banda Posterolateral Y Hacer Una Tunelización Mínima Con Con la guía Con el Con el Flip cutter Que nos permite Pasar Nuestro El Internal Brace Luego de Enhebradas Esas Fibras Que Las suturas Que pusimos A nivel De las dos Bandas Retomar El Internal Brace De A través De la Tibia Y fijarlo A nivel De la Cortical Anterior De la Tibia Ahí Vemos Cómo Está Pasada Nuestra Sutura A nivel De La Huella Del Ligamento Pasamos Nuestro Botón Y Acá Utilizamos La Mima Técnica Que Mostré Recién Para Las Suturas Sobre El Botón De Las Fibras Del Remanente Una Vez Que Pasamos Nuestro Internal Brace Que Lo Retomamos Hacia La Tibia Recién Ahí Pisamos El Internal Brace Con La Sutura Con El Auto Ajustable Y Pasamos Las Fibras Que Que Dimos A Nuestro Remanente Tensándolo Sobre El Footprint Y Al Igual Que En El Caso Anterior Retiramos El Botón Fuera De La De La Piel Sacamos La Sutura De Tracción Y Acá Para Mostrar Un Video Mejor De Cómo Hacemos Pasamos Una Sola De Las Fibras Por Un Orificio Del Tairo Y Una Sola De La Otra Sutura De Retoma Del Remanente Por El Otro Orificio Del Tairo Una Vez Que Están Pasadas Las Suturas Las Dos Suturas Perdón Volvemos Nuestro Botón Hacia La Cortical Y Recién Ahí Pisamos Nuestro Internal Brace Y Tensamos Anudamos Las Fibras Del Ligamento Sobre El Botón Fíjense Esa es la Atracción Que Obtenemos Sobre Ese Remanente Del Ligamento Sobre La Huella Y Como Último Gesto Colocamos Un Swipe A Nivel De La Tibia Es Un Anclaje Para Anclar Nuestro Internal Brace A La Cortical Anteromedial De La Tibia Esta Es La Reparación Primaria Terminada Con El Internal Brace Pasando Por Dentro De La Huella Tibial Fíjense El Sangrado Que Generamos Ahí A Nivel Del Footprint Y Utilizamos Cómo Manejan El Postoperatorio Aunque No Sea Una Reparación Primaria Jorge Cómo Manejas El Postoperatorio De Estas Reparaciones Si Conservas Remanentes O Lo manejas Igual Que Un Cruzado Común O Lo manejas Distinto No En Las En Las Pocas Cirugías Que Hago De Conservación De Remanente Lo manejo Igual Con Cruzado Común Y Reparaciones No No Hago Así Que No Tengo Experiencia Decirte Cómo manejar Tacho Yo Creo Que El Concepto Que Vos Mostraste Más Con Este Internal Brace Te Permite Manejar Una Rehabilitación Habitual No Agresiva Y Me Parece Que Sigue Siendo Importante La Lesión Meniscal Asociada Si Es Amplia Para Modificarlo En Un Principio Pero En Este Caso Manejaría Igual El Protocolo Postoperatorio Muy Linda Reconstrucción Reparación Perfecto Esta Una Resonancia Es Importante El Internal Brace No Es Una Aumentación Protege El Proceso Biológico De Cicatrización Del Injerto Entonces Téan Cuidado Hay Que Hacer La Fijación Del Internal Brace En Máxima Extensión Y Ese Mismo Internal Brace Tiene Que Quedar Muy Laxo En Flexión Porque Si No Corren El Riesgo De Dejar Una Rodilla Muy Constrenida Y Corren El Riesgo De Que Les Cueste Mucho La Rehabitación No Intenten Usar Internal Brace Como Aumentación Sino Como Protección En Estas Reparaciones Y El Detalle Técnico De Cómo Fijamos Finalmente Es Clave Para El Posso Operatorio Lichi Me Parece Fundamental Lo Que Acaba De decir El Flaco Y Por Ahí Otro Tip Técnico Colocar Un Palpador Y Un Poquito De Flexión Notar Que Este Un Poquitito Más Laxo Que No Quede Tan Rígido Y Tenso Porque Ese Tip Es El Que Nos Hace Que No Quede Como Una Cuerda Tensa No Debemos Sobre Tensar Y El Concepto Es De Protección Así Que Muy Buen Comentario Yo Les Voy a Ser Totalmente Sinceros Cuando Si Utilizamos El Internal Brace Con Una Reconstrucción Del Ligamento Si El Internal Brace Creo Que Es Un Protector De Nuestra Reconstrucción En Este Caso Que Fue Una Reparación Primaria Lo Ajusté Un Poco Más O Sea No Me Quise Quedar Con Un Internal Brace Totalmente Flojo Porque Fue Una Reparación Primaria Y No Una Reconstrucción Digamos Igualmente No Quedó Tenso Tenso Y Fíjense Que El Postoperatorio A Los Tres Meses El Paciente Tenía Una Movilidad Espectacular Nunca Tuvo Problemas De Movilidad Y Con Un Latchman Nada Muy Bueno Digamos Sin Latchman Perdón Por ahí Para comentar La Señal De La Resonancia Porque Muchas Veces Se Discute El Grado De Señal Que Tenemos Cuando Se Hacen Reinserciones O Reparaciones Recuerden Que Es Un Poco Más Baja Y Sepan Esperar Y Aprendan A Leer Estas Imágenes Porque A veces Cuando Uno Lee El Informe Por ahí Puede Ser Muy Confuso Y Sobre Todo Cuando Hacen Segunda Consulta O Alguien Que No Sabe Que Técnica Se Ha Utilizado Perfecto Me Es Un Camino Innovador Que Felicito A los Que A los Que Lo Inician Pero En Mi Práctica Habitual Que Tengo Buen Porcentaje De Éxito Con Reconstrucciones Me Niego Un Poco Me Resisto Un Poco Ante Un Buen Resultado Innovar En Algo Que Tiene Un Resultado Más Incierto La Verdad Que Tus Videos Son Espectaculares Y Que Aliento A Que Sigas Así No Es Una Práctica Habitual Este Fue El Nieto De Nuestra Instrumentadora De Toda La Vida De Silvita Ibañez Seguramente Fernando La Conoce Tacho La Conoce La Instrumentadora De José Luis De Toda La Vida Él Fue El Nieto Y Bueno Nos Animamos A Esta Reparación Porque Era Un Chico De Baja Demanda Deportiva Solo Jugaba Al Tenis Recreacional Y Repararlo Como para Reparación Primaria Pero No Es Mi Práctica Habitual Por lo General Conservo Remanentes Pero Reconstruyo Igual Sí Sí Pero No Hay Ningún Problema Con Los Enemigos Ninguno El Trabajo De John Fagan Del 76 Que Fue Un Desastre En Real Marcó Un Impacto Tremendo En La Bibliografía De Esa Época Y Fagan Tuvo La Valentía De Publicar Un Trabajo Con 90% De Malos Resultados Y Lo Mejor Después Del Trabajo De Feagan Si Usted Lee La Bibliografía Él Publicó Tres O Cuatro Trabajos Porque Él Siguió Trabajando En El Concepto De Reparación Y Publicó Trabajos Preclínicos En Animales Haciendo Reparaciones Y Utilizando Un Injerto Sintético De Aumentación O Protección Estamos Hablando Del 76 Entonces Me Parece Que La Clave De Lo Que Vos Estás Mostrando Es Que Si Bien Esto Necesita Una Curva De Aprendizaje Bastante Larga Vale La Pena Hacerla Porque Posiblemente Lo Que Vamos A Lograr Es Rodillas Normales Si Querés Comparadas Con Rodillas Que Tienen Una Plástica De Un Injerto Que No Es Un Migamento Cruzado Anterior Y Que Si Hacemos El Análisis Fino De La Biografía También No Nos Va Con Esa Cirugía Perfecto Gracias Fernando Ahí Están Viendo Si Si No Perfecto A Diferencia De Lisandro Esta Es Una Mujer De 30 Años Es Una Gran Jugadora De Polo De Acá Córdoba Muy Conocida Que Nos Consulta Por Un Antecedente De Torsión Con Emartrosis De Rodilla Izquierda Al bajar De su Caballo O hace Un Año Atrás El Motivo De Consulta Es Una Inestabilidad Esporádica Durante Las Maniobras De Pivot De Vez En Cuando En realidad Ella Dice Que No Le Molesta Mucho La Inestabilidad En Sí Sino Que Después De Cada Episodio De Inestabilidad Se Le Incha La Rodilla Y Realmente Si fuera Por La Inestabilidad Ya Seguiría Adelante Sin Problemas Lo Que Le Molesta Es Que Posteriormente Hay Una Reacción Inflamatoria Que La Perjudica En Sus Actividades Y Ha Por Supuesto Múltiples Consultas Médicas Para Complicarla Un Poco Esta Paciente Tiene Si bien Siente Inestabilidad Subjetiva Tiene Un Lackman Y Pivote En Consultorio Negativo Similar A Primer Pregunta Tacho Leve Atrofia Al Cuádric Te está Diciendo Algo Para Vos ¿Lo Consideras Algo Importante A La Atrofia Al Cuádric Sí Me Parece Un Signo Muy Importante A Evaluar Es Como Una Respuesta Digamos Que Se Ve Inicial Y A Ves De Rápida Presentación Como Signo De Una Lesión En Este Caso Articular Es Muy Llamativo Esta Atrofia Del Cuádric Cuando Hay Derrame Articular Porque A veces Podemos Tener Un Derrame Que Fue Muy Corto Y No Evoluciona Tanto Esta Atrofia Pero Cuando El Derrame Es Persistente O Reincidente Como Vos Comentás Es Frecuente De ver Estas Atrofias De Cuádric Que Son Difíciles De Recuperar Así Que Le damos Mucha Importancia Exacto La Está Acusando Algo Que Tenemos Que Tener En Cuenta Las Radiografías Eran Normales Y Para Complicarla Un Poco Más Yo La Pesco En Un Episodio De Inestabilidad Ella Me Viene A ver Una Semana Me Dice Me Llama Por Teléfono Me Dice Mira Ahora Me Paso Le Digo Venite Rápido Ese Rápido Fue Una Semana Hicimos Esta Resonancia Encontramos Una Llegamos A la Conclusión De Que Podría Podría Tener Una Ruptura Parcial La Verdad Que No Era Contundente Entonces Estamos Frente A Una Jugadora De Polo No Digo Profesional Pero Realmente Es Una Muy Conocida Acá De Córdoba En Donde La Paciente Tiene Síntomas De ¿Cuál Sería Fernando Qué Te Parece Cómo Seguirías Con Esta Paciente Te Gustaría Algún Estudio Qué Harías Vos Ahora Yo No Coincido Con que En Esa Imagen No Pasa Nada Con El Cruzado Yo Creo Que Con Ese Cruzado Sumado Al Relato Tuyo Sumado Al Al Bon Bruce Yo Creo Que Hay Un Proceso De Inestabilidad Y Yo Creo Que Tiene Que Con Descruzado Si Es Una Lesión Parcial Tiene Toda La Pinta De Ser Una Lesión Parcial De Uno De Los Haces Pero La Realidad Es Que Eso Está Provocando Inestabilidad Entonces A mí Me Parece Que No Es Tan Normal Es El Ligamento Cruzado Está Bien Jorge Yo Estoy De Acuerdo Con Fernando Estamos De Acuerdo Yo La verdad Que Usted ve la figura del medio parece como Si falta Alguna Banda O Algo Por El Estilo Hernán ¿Qué Haces A partir De Ahora Cómo La Seguí Estudiando Qué Te Gustaría Hacer Ya Iniciás Un Tratamiento Cómo Harías Probablemente Como Hice Fernando Ese signo De Más En Código Habla Que Esa Raja No Es Una Codilla Estable Estable 100% Que Probablemente Tenga Una Inestabilidad Rotacional O sea No Es Estable Pero Tenés Un Lagma Negativo Y Un Pivot Negativo O sea No Es Estable Pero Es Difícil Saber Cuánta Inestabilidad Estamos De Acuerdo ¿No? Muchos En Pivot A veces Con el Si el Paciente Tiene Signos De Ese Democio De Inestabilidad Si el Paciente Tiene Un Cruzado Como Bien Dijo Fernando No Es Un Cruzado 100% Normal Sino Que Hay Un Signo De Una Lesión Parcial Probablemente Lesión De Una De Las Bandas Probablemente De La Banda Posterolateral Que Le Esa Inestabilidad Mínima Rotacional Que Probablemente Si Le Explico Bien El Cuadro Le Explico Que Tiene Una Estabilidad Rotacional Y Que Probablemente Haya Que Hacerle Algo quirúrgico Jorge ¿Qué decís vos? Si Yo Coincido Con Fernando Y Hernán Creo Que El Bomb Bruce Es Muy Significativo Muchas veces Estos Pacientes Vienen También Con Si Se Hizo Dos Tres Resonancias Antes Puedes Encontrarlo En Resonancias Anteriores Y Las Resonancias Anteriores Son Todas Normales Si Tiene Dos Resonancias Las Dos Normales Si Yo El Bob Bruce Ese Que Mostramos Y Ni Que Hablar Si Lo Acompaña Por El Bob Bruce En La Zona Posterior Del Platillo Tibial Externo Para Mí Es Patognomónico Y Yo Creo Que El Límite Entre Una Rodilla Estable O Inestable Es Una Línea No Hay Ningún Paciente Que Esté En Esa Línea Entonces Yo Siempre Selecciono O La Rodilla Estable O Está Inestable Y Si No Está Estable Hay Una Sola Opción Para Mí Es Inestable Nacho ¿Qué quieres Decir? No Que Me Parece Importante Además Del Bien Las Fibras Del Ligamento Cruzado Anterior No Hay Trampa Tacho No Hay Trampa Es Simplemente Así Muchas Veces Esto Lo Que Nos Está Demostrando Que La Rodilla No Se Está Comportando Con Estabilidad Si Bien El Examen Físico No Lo Puede Corroborar Estas Imágenes Avalan Que Es Una Rodilla Inestable Perfecto Seguimos Para Adelante Iván Puedo Hacer Un Comentario Escúchame Yo No Coincido Con Lo Que Se Está Diciendo En Cuanto Que Patognomónico Una Lesión De Conducción Osea En S Cóndilo Es Que Se Golpea La Rodilla Constantemente En Forma Directa No Me Parece Que Así Sea Pero Déjame Terminar Y Después Mandar Un Mensaje Que Tiene Lacho Negativo Pigo Negativo Y Es Quirúrgico Igual Me Parece Rarísimo Y Creo Que Estas Lesiones Parciales Tienen Muy Buen Pronóstico En Forma Conservadora Y Si Uno Quiere Hacer Algo Biológico Le Puede Agregar Un Factor Biológico Como Un Plasma Rico En Plaquetas Y Tiene 80% Para Andar Bien Sin Cirugía Pero Está Perfecto Matías Vamos A aclarar En Ningún Momento Recibió Un Golpe Directo Osea Que Se Von Bruis Estoy de Acuerdo Con Los Panelistas Que Tiene Que Haber Sido Algún Episodio De Inestabilidad Que Lo Marcó Si No No Hay Un Golpe Directo De Ella Por Lo Se Bajó Del Caballo Rotó Giró Y La Pequé Con Esta Resonancia Y La Otra Cosa Bueno Yo No Dije Que Pasen Directamente A La Part Quirúrgica La Pregunta Es Cualquiera De Los Panelistas Cómo Sigue El Tratamiento Cómo Actuarían Ustedes Vamos a Empezar Con Fernando De Nuevo Coincido Con Matías En El Hecho Yo Hablé De Que No Me Parecía Normal La Resonancia Magnética El Italiano Tiene Una Serie Larga Publicada Con Una Remodelación De Este Tipo De Lesiones En Sedimentos Con Resonancia Y Creo Y Yo Tengo Casos También En Donde Se Vía Algo Parecido Con Este Tipo De Remodelación Yo Creo Inicialmente Que Es Una Rodilla Inestable Que Tiene Esa Imagen Anormal Del Ligamento Cruzado Pero Creo Que Las Dos Opciones Pueden Estar Posiblemente Lo Que Dice Matías Es Real Se Puede Intentar Hacer Un Tratamiento Incluento Se Puede Intentar Usar Mejorar El Scenario Biológico Yo Creo Que Para Cirugía Puede Haber Tiempo Lo Que No Sé Es Cuál Va A ser El Resultado Final Perfecto Y La verdad Que Hicimos Eso Nos Pareció De Yo La verdad Que No Me Cuesta Mucho Y Llevar A cirugía A un Paciente Que En La cual No Tengo Un LACMA Negativo Ya Se Lo Voy A Mostrar Empezamos Con Un Plan De Fortalecimiento Muscular Maniobras De Propia excepción Por Cuatro Meses Muy Intensa La paciente Mejoró Mucho Y Posteriormente Pasó Exactamente Lo Mismo Decidí Obviamente Aseguro Que Usted Ante El Fracaso Del Tratamiento Conservador Llevar La cirugía Vamos Rápido Para No Demorarlo Más Ya Estamos En Hora Entré A cirugía Con La idea De Hacer Primero Un Examen Anestésico Hablí Con La paciente Le Digo Mira Si No Encontramos Nada Nos Volvemos Pero Necesito Hacerte El Examen Bajo Anestesia Fíjense En el Lagman De la Rodilla Acá Normal Y Ahora En el Pivot Al Final Observen Cuando La Roto Bien Hacia Adentro Ahí Salta Se Dan Cuenta O sea Si Ustedes Ven Este Lagman Es Absolutamente Normal Es La Rodilla Sana Compárenlo Con Este Es Absolutamente Normal Si Ven Este Pivot Es Me gusta Hacerlo De esa Manera O sea Realmente Generar Una Gran Rotación Interna Y En Este Caso Cuando Se Rota Al Final Vean Ahora Se Logra Bien Valgo Y Rotación Interna Ahí Salto Esa 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 Sigo Adelante Y Llevamos Adelante La Cirugía Tenía Una Ruptura Parcial De la Banda Posterolateral Como Marca El Pivot La Banda Anteromedial Había Mucha Cicatriz Tuvimos Que Disecar Bastante La Ruptura Parcial De la Banda Posterolateral Para La Gente Más Jóven Esa Que Marca Justamente El Déficit En La Rotación Axial Vean Cuando Tensamos La Banda Anteromedial Bien Firme Bien Negativa En Cuanto A Zulagman Y Lo Que Hacemos En Estos Casos Es La Reconstrucción De la Banda Solamente Posterolateral Esto Es Lo Que Yo Llamo No Se Estarán De Acuerdo Conmigo Una Real Aumentación Hecho Esto Dos o Tres Vez En Mi Vida Es Muy Rara En La mayoría De La Banda Posterolateral En Donde Siempre Es Un Poco Más Complicada Que La Banda Anteromedial Porque La Banda Posterolateral Va Por Debajo Y Tenemos Que Pasarla Y No Tenemos Que Destruir La Banda Anteromedial Porque Si Destruimos La Banda Anteromedial El Paciente Va A Tener Síntomas De Inestabilidad Anterior Esta Es La Parte Más Por Ahí No Complicada Sino Demorarnos Un Poco Vamos A Ir Más Rápido Así Lo Pasamos En Ese Caso Se Pasa El Botón Y Después De Allí Lo Pasamos Por Debajo Y Lo Traccionamos Quedando De Esta Manera La Banda Anteromedial Y La Posterolateral Esta Fue La Solución De La Paciente Realmente Se Solucionó Tengo Un Seguimiento De Ocho Años En Ese Momento Usaba Una Grampa Por Desconfiado No Más Hoy Ya No Hacemos Nada De Esto Pero Básicamente Esta Es La idea De Reconstrucción De Una De La Banda Esto Es Lo Que Yo llamo Una Verdadera Aumentación Y No Una Reconstrucción Del Cruzado Interior Con Preservación De Tejido Tacho Te Fue Común Esto Lo Tuviste Muchas Veces Lo Ves ¿Lo ves Raro Como Yo O Lo Ha Hecho Varias Veces No Es Raro Y La Verdad Que Creo Que Los Conceptos Que Nos Empezó A Transmitir Freddy Fu De La Doble Banda Nos Llevó A Esto Que Vos Hiciste En La Cirugía El Concepto De Acuerdo A La Banda Deficiente Intraoperatoria Conservarla Si El Es Funcionante Y Hacer La Aumentación Y En Ese Sentido Ya En El 2006 Y 2007 Ochi Y Adachi De Japón Demostraron Esta Técnica Que Muy Bien Demostraste Y La Hiciste Vos A veces El Error Técnico Que Se Hace En Esto Que Quiero Hacer La Banda Postero Medial Y Lo Pasan Por Delante Y Por Encima De La Banda Antero Medial O Que El Detalle Técnico Que Vos Mostraste Es El Que Más Cuidado Hay Que Tener Hay Que Hacerle Ese Ojal Para Poder Pasarlo Por Atrás Y Siempre Recuerden Que Los Haces Que Dejamos Sean Funcionantes Que No Nos Quede Laxo Porque Si No No Tiene Ninguna Función Jorge Querés Agregar Algo No Me 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 Tacho Es Que Es Fundamental Hubiera Estado Bien Funcionante A veces Está Cicatrizado O es Un haz Que Parece Estar Continuo Pero En Realidad No Está Funcionando Bien Y En El Caso Este Que Se Veía Muy Vital Perfecto Me Parece Que Tu Elección Fue Perfecto Fernando Querés Agregar Algo En Tu Experiencia Coincido Y Es Muy Común Que Tengamos Que Hacer Esto Me Parece Que Está Muy Bien Resuelto Perfecto Estamos en Ahora Juan Pablo Gracias Iván Gracias Lichi Muchas Gracias Al panel Fernando Jorge Tacho Hernán La presentación Muy Buena También Así Que Sin más Agradecerle A toda La audiencia Y Si Dios Quiere Nos estaremos Viendo En la próxima Reunión Científica Del mes Que viene Y Como adelantó Iván Si Dios Quiere Y no Se complica La situación En cuanto A la Pandemia Del tema De la Delta Y demás Vamos a ver Si podemos Llevar a cabo El curso Pendiente En Corrientes En El mes De Noviembre Que Ya en Los próximos Días Vamos a Confirmar La fecha Así que Muchas Gracias Que tengan Una Excelente Semana A todos Gracias A todos Gracias Gracias Un placer Chau chau Un abrazo Gracias Éxitos Vamos Matías Gracias Gracias.